Y van a ser de esta manera, es más complicado hacerlo, ya que las placas ni siquiera están personalizadas, tienes que personalizarlas, y ojo, eso te incluirá dentro del diseño. Gente me dijo eso, Jordan, puede que al igual que Madou 2, Car Parking Multiplayer incluya la función de que tú puedas personalizar el carro de alguien más dentro del multivador, pero esto no encaja, sinceramente no encaja por completo, porque... ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan, que es Eddie, y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplayer, y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de este gran juego llamado Car Parking Multiplayer, y es que ayer nos han anunciado una nueva función que vendrá dentro de esta nueva actualización, que la verdad está a 10 de 10, pero hoy vamos a ver qué es esta función y de qué se trata. Para antes de comenzar a ver este video, te invito a que se vayan a suscribirte al canal, suscríbete, activa la campanita, para que vayan a necesites muchas más notificaciones de mis videos de YouTube, ¿ok? Vamos a comenzar con el video del día de hoy, y es que hoy vamos a comenzar con esa función. Ayer, en horas de la tarde, la página de All Star Games en Instagram, la cuenta oficial del juego, nos anunció una función muy, bueno, muy llamativa, algo extraña, y muchos sacaron mil y un conclusiones, que hoy vamos a hablar sobre esas conclusiones, ¿ok? Les voy a mostrar la imagen ahorita, y hablaremos sobre las conclusiones que muchos de ustedes me han dicho, que creen que es esta función, que creen que traerá esta función, y creen que será esta función dentro de la actualización. Y yo le pregunté a uno de los desarrolladores de Carparken, y me dijo una respuesta acerca de lo que era esto. Así que les voy a mostrar la captura por aquí, para que la puedan ver. Esta es la captura donde se muestra lo nuevo que es esta función. Muchos me dijeron mil y un cosas que podía hacer, pero lo más obvio es que me dijeron placas. Señores, no creo, sinceramente no creo, yo nada más digo una cosa, se ve muy bien todo, se ve todo excelentemente. ¿Qué será realmente esto? No sabemos, pero voy a conversar sobre lo que realmente vemos en la imagen. Primero que todo vemos como un papelito, como un cartel, donde se le escribe algo. Mucha gente dijo placas, pero ¿cuál es la necesidad de que las placas sean encima de una mesa? Y que sean con ese tipo de letras del juego. Sinceramente, yo en lo personal, viéndola todo como es, recordemos que ¿para qué sería eso? O sea, sinceramente sería de una manera más pro, o básicamente genial. Que sean las placas, ¿me entienden? Dentro del mismo auto. Como que vengas a la parte de placas, en la misma parte donde está la pintura, los viniles y todo. Que sea una casillita, igual que las banderas donde diga placas. Colocas la placa que tú quieres, la compras, y automáticamente le escribes el nombre que quieras. ¿Me entienden? Pero no necesariamente ponerle en una mesa. Porque mucha gente dijeron, lo vamos a hacer con un graffiti. Pero el graffiti, se nota que hay viniles. Entonces, eso es lo que digo yo. No entiendo, o sea, tal vez las placas las vamos a poder personalizar. O sea, no le veo lógica para que pueda ser placas. O sea, sinceramente, si son placas, lo que están haciendo es como que algo, digo yo. O sea, lo están haciendo prácticamente al igual que ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque aquí se muestra que este papel está personalizado. ¿Qué quiere decir que está personalizado? Que realmente ese juego y todo lo que ven, el chuncha amarillo y todo, está personalizado. Quiere decir que para esa gracia, realmente tal vez nos darán más opción de vinil. Tal vez sea por aparte, puede decirse que sí. Que digamos, ah, las placas es el vinil por aparte al carro y eso nos permite hacer más detalles al diseño. Puede que sí, sea una ventaja, pero sería la única ventaja que yo considero. Porque realmente, sinceramente, si es así, pues no le veo mucho chiste. ¿Por qué? Porque sería algo más complicado y no, básicamente sería lo mismo. O sea, no es como que la placa ya venga lista. En caso de que sea una placa, ¿ok? En caso de que sean placas dentro del juego. En caso de que sean placas, no necesariamente tienen que ser así. Yo me imagino las placas de una manera distinta, como siempre le hemos pedido. No le veo chiste. Básicamente igual tú tienes que hacerlo. O sea, sería de la misma manera de hacerlo. Y realmente, o sea, no sé cómo irá a hacer esto o qué exactamente irá a hacer esto. Pero lo que yo pienso sobre qué serán las placas, por completo, no creo. O sea, se ve muy complicado esto para que sean las placas. Piénsalo en ustedes mismos, caballeros. O sea, lo tendrás que hacer a mano. ¿Cuál es el chiste de hacerlo a manos? Prácticamente es igual que ponerle dentro del vehículo ahí a la par o abajo por tus propios medios. Dirás tú, pero lo podemos tener en una mesita y se verá mejor. Tal vez sí, más grande y todo eso. Pero como que si nos ponemos a considerar es hacer lo mismo, pero mejor. ¿Me entienden? En cierto sentido, con una mesa y con todo. Pero si es esto, yo consideraría que las placas vendrían de una manera mejor. Y que todos podamos verlas distintas y que hacerlas de una manera genial. Pienso yo que lo están haciendo de esta manera. Para contar o para no contar los viniles dentro que sean mismos del mismo diseño. ¿Me entienden? Los mismos viniles del mismo diseño. Aunque no sabemos si realmente esto irá a incluir en el mismo diseño. Ojo, es una cosa. Si va a incluir dentro del mismo diseño. Si va a incluir el máximo vinil que hay actualmente. Y lo va a incluir en eso. Entonces, ¿cuál sería el chiste de hacerlo de esta manera y que cada quien personalice sus placas? ¿Me entienden? No le vería chiste en lo absoluto. Porque lo único chiste que sería, sería la mesa. Nada más de poder hacerlo de esta manera. Pero de ahí no le vería ningún chiste, ni una manera. O sea, no lo vería de una manera simple. O sea, menos nos gustaría. Y todos queremos placas ya personalizadas. Ya que vengan bonitas y que vengan unas ciertas placas. ¿Me entienden? O ustedes se ponen a hacer las banderas de sus países. ¿Verdad que no? Y una vez nos dieron hechas las banderas. Bueno, es lo que queremos. O sea, yo pienso que si esto es así. Completamente no estoy de acuerdo. O sea, si las placas se dan de esta manera dentro de Carpacking. Sinceramente son de una manera poco sencilla. Ya que por supuesto, si va a contar como el mismo diseño. Y van a ser de esta manera. Es más complicado hacerlo. Ya que las placas ni siquiera están personalizadas. Tienes que personalizarlas. Y ojo, eso te incluirá dentro del diseño. Es algo que realmente no me cabe a mí. Como que no me cuadra. Sinceramente no cuadran las cosas. Si ponemos un cuadro y otro y aquí y otro. O sea, las cosas sinceramente no me logran encajar. Porque sinceramente por completo les digo que esto no puede ser algo como que unas placas. Así que para mí las placas, si es esto, está muy mal hecho. Ojo en mi personal. Pero si lloran, pero es que no lo hemos visto. Yo sé que no lo hemos visto. Pero si lo ponemos a pensar. ¿Para qué sacar las placas de esta manera? Si ni siquiera, o quién sabe. Pero me imagino por lo visto. Va a incluir lo mismo del vinil del vehículo. No es como que por aparte para encajar. Dirías tú, si yo digo que realmente fuera por aparte. Ahí se le digo, tienes razón. Puede que los vinils van a ser por aparte el del diseño. Bueno, lo apoyo de igual manera. Me cuesta apoyarlo, pero lo apoyo. Pero si va a incluir. ¿Cuál es el chiste de hacerlo de esta manera? No entiendo. Ah, pero es que se vea más genial. Por un parte sí. Pero realmente para mí. Si son las placas. No le vería mucho chiste. ¿Ok? Para mí no es personal. No siento como que sea mucho chiste. Otra gente me dijo lo siguiente. Puede ser que podamos personalizar el vehículo dentro de la misma partida. Así como Madou 2. Madou 2. Básicamente. Lo que podemos hacer es personalizar el carro dentro del mismo multiplayer. Del otro jugador dentro del mismo multijugador. ¿Me entienden? Dentro de la partida online podemos personalizar el carro igual. Mucha gente me dijo eso. Jordan puede que al igual que Madou 2. Carpacking multiplayer incluya la función de que tú puedas personalizar el carro de alguien más dentro del multijugador. Pero. Esto no encaja. Sinceramente no encaja por completo. ¿Por qué? Porque realmente vemos que es una mesa. Puede ser en un taller. No sé en qué parte del taller. No sé si va en el mismo mapa. O será dentro del taller del menú principal. Dentro del juego. O sea. No sabemos en cuál. Si será en el modo online o qué. No me encaja. Porque sinceramente más bien tendrían que estar mostrando el vehículo. O al menos que lo hagan de una manera distinta. O sea. No, no. No sé. Y en caso de que sea el vehículo. Para que. El papelito ahí. Se puede decir el papel. Mencionemos los papeles. Porque no sabemos qué es. Para que el papel en la mesa. Si lo que tú vas a personalizar es el carro. En todo caso. Sería igual que Madou 2. ¿Me entiendes? Vas a agarrar el vinil. Y pum. Se lo colocas al carro. Me doy a entender. Eso es lo que básicamente sería. Pero yo no me logré encajar nada. Sinceramente. Si las placas son. No creo que sean las placas. Si son los viniles. Para poder diseñar un carro de alguien. Dentro del mismo juego. No creo. Se vería directamente el carro. No tengo ni idea de que sea. Mucha gente me han dicho muchas cosas. Y estas son las cosas que más me dicen. Pero sinceramente. Yo no le hallo sentido. A ninguna de estas dos cosas. Una tiene un poquito más de sentido. La otra también. Pero como que no encaja. Como como les digo. Cada cuadrito y cada pieza no me cuadra. Sinceramente. Esta pieza. Con esta otra pieza. En el rompecabezas. No queda bien. ¿Me entienden? Entonces yo considero. Que puede ser otra función. Y como les dije. Les iba a platicar. Que hablé con uno de los desarrolladores. Con Tassimov. Y le dije que era eso. Y me dijo que era un secreto. Que no nos van a decir entonces. Hasta que sepamos. Ya que salga la actuación. Yo claramente. Sé que ellos tienen que respetar un contrato. Donde no pueden mencionar. Absolutamente nada de la actuación. ¿Y a qué me refiero? Con que no pueden mencionar nada de la actuación. Que ellos no pueden decir. Ni anime. De la actuación. Hasta al menos que se muestre. Por la cuenta de Orser Games. O hasta que salgas. De antemenos. No pueden decir. Ni A ni B. Tienen que respetar un contrato. ¿Me entienden? Entonces. Ya sabía yo. Que me iba a esperar una respuesta. Y algo parecida. Pero por lo menos. Me esperaba dar una pista. O algo. No sé. Pero bueno. Seguimos manteniendo la duda. De qué será esto. Yo sinceramente. No le veo forma a esto. O sea. Con todo respeto señores. Yo no le veo forma a esto. No le veo ni flacas. Ni diseños. Ni idea. O sea. Puede ser un rapido. Para qué. Incluso. Los tarros de pintura. Que están ahí. Los tarros. Se puede decir. Los spray. De pintura. Que están ahí. Colocados en la imagen. Para qué esto. Yo no sé. Sinceramente. No tengo ni idea. De cómo es que irán a hacer esto. De Car Park. Ni esta colección. Pero esto me deja sorprendido. Ojalá que sea una gran función. No estoy bravo con la función. Estoy bravo. Que realmente. Si debería la función de las placas. Sería algo muy complicado. Para hacerlo señores. O sea. Seamos sinceros. Si tú te vas a otros juegos. Por ejemplo. CRS2. Si no me equivoco. No es el nombre. De este juego. Las placas ya vienen listas. Y simplemente. Tú le colocas el nombre. Y ya. Igual que en Car Park. Digamos que nos den la opción. De colocar las placas. Colocamos el tipo de letra. Y ya. ¿Me entienden? Fácil. Así como las banderas. Pero poniéndole una letra. Y las placas. Pero. En Car Park. No es así. Si es así. Son esas placas. Y de esta manera. Van a ser. Yo lo considero. Como que está un poco bien. Pero para mí. No está del todo bien. ¿Me entienden? Hay como un porciento. Para mí. Que es 30%. Un pequeño 30%. Que me dice. Está bien Jordan. Está bien. Pero hay un 60%. Un 70%. Perdón. Que me dice. No. No me gusta para nada. Esta función. Dentro de Car Park. No me gusta. Chicos. No me gusta. No sé. Si realmente. Fuera. Las placas. Les digo. Que no me gustaría. Ojo. Vamos a ver que sea. No estoy diciendo. Que realmente. No me gusta del todo. Me gusta. Estoy diciendo. Que si en caso. De que sea. Las placas. No me gusta. En caso. De que sea otra cosa. Ya veremos. Que va a ser. Porque todo el mundo. Dice. Placas. Personalizar. Placas. Personalizar. Bueno. Veremos si realmente es eso. Si realmente sea eso. Pues bueno. Les voy a ser sinceros. No me gustó. Y. Pues veremos a ver. Que más nos trae. La función. De Car Park. Y Multiplayer. Porque sinceramente. Está bien. No está mal. La casa que nos anunciaron. Los motes. Y ahora esto. Bueno. Esto me deja pensativo. Ya que no nos dijeron que era. Sinceramente. Pues yo no sé. Que será exactamente esto. Ni que. Nos beneficiará el juego. Ni para que servirá. Ni exactamente nada. Ya veremos. A ver que pasa. Cuando salga la versión. De lo pronto. Y por lo pronto. Hay dos opciones. O pueden ser las placas. O pueden ser la posibilidad. Para hacer diseños. Dentro de la misma partida. Aunque no lo considero tan así. Pero bueno. Puede que tal vez. Si sea así. O. Es una opción. Que yo me acabo de intentar. Bueno. Acabo no. Si la de ayer que salió. Me pensé. Grafitis. Porque si están los tarros de pintura. Puede ser grafitis. O algo parecido. Para pintar algunas calles. O algo. No sé. Algo relacionado con. ¿Me entienden? Piensen en grafitis también. No se vayan solo de manos placas. Piensen algo más. Así como que algo más. Para poder dar a entender esto. Porque. Es lo único que se me ocurre a mí. Y se me viene a la mente. No hay nada más. Que venga a diga. Ay chicos. Es esto. Es esto. Es esto. No sé la verdad. Ya veremos dentro de esta conclusión. A ver qué exactamente es. Dentro del juego. Pero bueno. Les platico lo que me dijo Tashimov. Me dijo que no sabía. Y que era un secreto. Bueno. Si sabía. Pero es un secreto. No pueden decir nada. Y yo les platico. Lo que puede ser. Y lo que realmente. No me gustaría que ocurra. Entonces chicos. Yo les voy a dejar el video por aquí. Mi nombre es Daniel Kesar. Recuerden dejar su like. Suscribirse. Activa la campanita. Y compartir el video. Con quien tú más quieres. Nada mis chicos. Les voy a dejar un video por aquí. Nuevos emotes. Dentro de Car Park. Y Multi-Pair. Dentro de la actuación. Tendremos emotes. Ya veré ese video. Nada mis chicos. Mi nombre es Daniel Kesar. Recuerden. Les voy a dejar un video por aquí. Bye.